que tal guerreros estamos de vuelta una vez más en el canal world the game esp si esp hemos cambiado el nombre para poder posicionarnos en youtube a que va el esp es que es un canal en español así que bueno chicos sin nada más que decir continuamos con esta gran serie de world the game japón el imperio del mundo así que bueno como como resumen en el capítulo anterior estuvimos enfrentándonos a china conquistamos gran parte del continente asiático por no decirlo todo y ahora después de eso llegamos a india el cual pudimos derrotar y nos queremos dirigir hacia el otro lado para enfrentarnos a eeuu y tal vez poder conquistar parte de áfrica y por consiguiente llegar a lo que es europa para poder conquistar y llegar a estar en el número uno en el ranking y tener un poco más de poder adquisitivo en lo que es el dinero así que vamos a ver cómo nos va bueno por lo que veo acá nos están atacando harto en ese sector y bueno creo que este capítulo se tornará un poco más lento porque lo digo porque estamos en un punto crítico en estos momentos ya que tenemos al lado de nosotros muy cerca a eeuu entonces y por otro lado tenemos lo que es rusia que aún sigue ahí sin embargo lo hemos hemos debilitado bastante pero eeuu está agarrando fuerza en estos momentos y debemos crear más unidades para poder sacarlo de esta área y dejar y evitar que sea un enemigo constante vamos a crear un poco más de unidades por acá y seguiremos haciendo crecer el nuestro ejército bueno la idea principal en este caso vamos a poner como objetivo tratar de posicionarnos por lo menos con una ciudad en en europa ya en estos momentos no me interesa mucho llegar a áfrica porque porque a pesar de que a pesar de que son son hartas ciudades que podemos conquistar europa existe más poder entonces vamos a tener vamos a generar más ingresos en por ese lado además vamos a tratar de derrotar lo más posible a lo que es alemania que es el que está en el ranking número uno en lo que es potencias y esa es la idea llegar allá bueno por otro lado hay que proteger estas ciudades para que no nos vayan a invadir creando más unidades y tanques vamos para allá esta ciudad está sola y nos puede servir para algo para poder fortalecernos el ejercito y no estar de aquí para allá con con tanques a batall started between australia and you in singapore bueno agregamos más unidades y vamos por acá protegemos ahí y tratamos de avanzar para este de acá ya tenemos lista esa por ahí corremos unidades para acá para seguir protegiendo voy a tratar no prometo nada pero voy a tratar de avanzar lo más rápido posible ya tratar de no quedarme pegado pero la verdad es que está bien difícil porque necesito fortalecer mucho más el ejército y muchos recursos no tengo ya que las ciudades que he conquistado no me dan mucho dinero así que estoy tratando de avanzar lo más rápido posible y para poder cumplir el objetivo que es llegar a europa ahora nos tiramos para acá y ya habremos sacado estados unidos totalmente de acá ya que era uno de nuestros objetivos sacar sacarlo tratar de eliminar estados unidos de por lo menos de este sector ya acá abajo nos están dando harto jugo los australianos porque lo digo que no están dando jugo para los que nos ven de otros países me refiero a que no están molestando harto ya están ahí constantes y mandan y mandan unidades a cada rato seguramente podemos perder esa ciudad pero en estos momentos no es mi mayor preocupación así que voy a tratar de voy a tratar de mire ya lo perdimos voy a tratar de recuperarlo para no perder dinero y seguir adelante la verdad que pensándolo bien si si dejo ahí a australia que domine esta ciudad me voy a empezar a conquistar hacia arriba así que necesariamente voy a tener que sacarlo de ahí voy a tener que crear unidades y proteger lo más rápido posible ese sector ahora voy a crear unidades voy a crear más unidades por acá y tratar de hacer otro pequeño ejército y tratar de asegurar ese sector aquí tenemos barcos mira puedo tirarme para acá pero ellos tienen más barcos de ataque que yo así que al final saldría para atrás vamos a ver de nuevo nuevamente nuevamente hemos perdido singapur y estos tipos están están ensimismados en tirarse a esta ciudad porque le están haciendo prácticamente lo mismo que yo hice al principio tirarme hacia el continente para poder fortalecerme y tirarme hacia arriba y empezar a conquistar con todo entonces la idea es tratar de de sacar al enemigo de ahí que no no se empieza a expandir porque ese sector específicamente tiene para crear unidades por lo tanto ellos van a llegar ahí y van a empezar a crear unidades y se van a ir hacia arriba y arriba en la otra ciudad no tengo mucho muchas unidades puesta solamente las tengo para un poco más o menos proteger entonces tengo que sí o sí asegurarme en ese sector tirar un par de unidades de infantería y tirar artillería pesada lo que serían tanques para proteger el sector y que no sigan invadiéndome a cada rato y me tenga que estar devolviendo ahora nos vamos a mover para allá vamos a tratar de que bueno si es que estos tipos no se vuelven a llegar acá y veamos acá voy a crear un poquito más de unidades y yo creo que voy a tener que esperar ya vamos para allá y aquí bueno aquí tenemos a los rusos que vuelven a aparecer en este capítulo vamos a tratar de sacarlos de acá ya y vamos a ver si vamos a áfrica pero vamos a estar viendo todo esto en el transcurso del juego creo que vuelven a venir los estos tipos y van a tratar de de irse con todo bueno no los australianos no van a poder ya los dejamos más o menos protegidos así que sigamos acá nomás vamos a tratar de enfrentarnos a los rusos debilitarlos sacar lo que queda de algunas pequeñas naciones que están por ahí y los rusos por ahora estarían siendo nuestro principal enemigo la verdad es que los rusos tienen harto harto equipamiento en este sentido también equipado su su nación entonces si o si debemos fortalecernos entonces en este sentido es lo que estaba viendo antes de empezar a grabar que el juego se iba a tornar un poco más lento en este capítulo iba a haber menos acciones en ese sentido porque los rusos están están demasiado cargados en ese sentido entonces debemos si o si debilitarlos de a poco y bueno nos ayudaría que otras naciones se interesaran en eliminar a los rusos y así nosotros aprovecharnos de eso ven como les digo me acerco un poco a un lado sector de ellos y ellos vienen con todos sus tanques bueno aquí vemos está todo tranquilo por acá ahí está lo que queda de China y tenemos por lo que se puede ver todo el continente asiático es de nosotros sólo queda sacarnos de encima a los rusos y ir por Alemania que sería sería lo ideal eliminar a Alemania 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 está bien establecido en lo que es Europa veámoslo como vamos a la estadística ah no aquí no es veamos mire vamos cuartos después de Alemania los rusos están están segundo y Estados Unidos estaría primero entonces la idea es si le sacamos a Rusia de acá vamos a subir significativamente entonces la idea es poder eliminar a los rusos para ir después contra Alemania si se dan cuenta Alemania está a tercero no es tan grande como Rusia en estos momentos y podría ser quizás más fácil tirarse contra los alemanes que contra los rusos pero por la posición en la cual estamos nosotros nos conviene porque los rusos se van a empezar a expandir hacia el lado de nosotros entonces lo ideal es eliminar al enemigo que está cerca y después el consiguiente o sea en este caso Alemania tenemos un poquito más de tanques por acá para proteger y bueno los rusos están cerrando este sector yo creo que como evitando para que nosotros pasemos así que saben que somos una amenaza constante para ellos por lo tanto debemos fortalecer nuestro ejército de una cierta manera para poder enfrentarlos que seguirá necesito hacer más dinero tener más millardos y para poder hacer crecer el ejército miren de nuevo los australianos han llegado ahí a sacarnos pero no han podido así que que están jodiendo harto y no tienen tanto de unidades podría yo tirarme contra ellos pero no es nuestro objetivo por ahora es una una nación chica por el momento entonces lo que nos importa en este momento es eliminar a Rusia totalmente es el que más nos está jodiendo desde el principio desde el primer capítulo ya no nos empezó a dar problemas está jodiendo mucho bueno ya conquistamos una otra nación de los rusos ahora está al poder Japón recuerden que el objetivo principal de esta serie es poder conquistar todo el mundo convertirnos que que Japón se convierta en el imperio del mundo o sea eliminar a todas las naciones y que Japón controle la totalidad sin embargo van a en cada capítulo van a ver objetivos principios objetivos específicos de cada capítulo por lo tanto en este caso es llegar a europa por un lado tenemos eliminar a los rusos o debilitarlos y por otro lado también tenemos el que es el fin que tiene este capítulo es llegar a europa para el tercer capítulo que viene enfrentarlos con los alemanes ahora nos vamos a dirigir para allá a ver si podemos atacar ya que están solos por acá y esta es una nación que me atrae harto punto estratégico pero los rusos se acercan con toda su unidad entonces no me conviene porque si pierdo unidad en esta ocasión ya el juego se queda se nos empieza a alargar de una manera pero increíble así que vamos a tratar de eliminar esta nación que está por acá y y tratar de sacarlos de acá de una vez por todas ya que no es posición de los rusos entonces por ese lado no les va a preocupar a ellos como es una nación chica no fue mayor problema eliminarla ahora bien podríamos tirarnos para para áfrica y y conquistar ahí pero la verdad no aún no estoy seguro de si tirarme con áfrica porque me alargaría mucho más de lo que quiero de lo que quiero y aparte lo otro que si queremos irnos a europa ya tirándonos hacia áfrica ya estaríamos alejando demasiado ya y la idea es avanzar lo más rápido posible y ganar poder ya teniendo poder poder adquisitivo y poder militar ya podemos enfrentarnos a todas las naciones tranquilamente ya una vez eliminando a debilitando a los rusos ya podemos estar más tranquilos y empezar a avanzar pero en estos momentos realmente me siento pero pegado hoy y los alemanes como pueden ver acá tienen hartas unidades repartidas por el continente así que vamos a tener que ver bien acá bueno los rusos nos han quitado una nación por allá bueno se está tornando bastante lento como les dije que los rusos nos tienen pegados acá esta complicado no quiero arriesgarme porque puedo perder todas las unidades y ya ya empezaríamos mal el capitulo entonces mejor prefiero ir lento pero seguro voy a crear más unidades necesito para poder proteger este sector bueno los australianos como escucharon ahí siguen intentando conquistar singapur quieren quitármelo a toda costa pero por el momento no me preocupa ahora bien está todo aquí seguro no hay problema en este sentido y vamos a pasar rápido para juntar más dinero ya tenemos acá los yo creo que tenemos ya bastante vamos a tirarnos con todo hacia acá a quitarle este sector a los rusos vamos rápidamente ya que están peleando con los alemanes allá arriba así que no se van a preocupar de estos sectores pequeños Alemania está ayudando en ese sentido a eliminar a los rusos saben que también es un un enemigo importante y que al eliminarlo ellos también ganan poder así que bueno aquí tienen solamente para crear barcos así que ahora nos vamos a dirigir para acá y tratar de abarcar todo este sector ya estaríamos completamente posicionado en Asia y queremos ir por Europa creamos más unidades por acá un par de tanques para proteger y avanzamos vamos acá esta posición es buena vamos a tratar de irnos directo aquí y conquistamos este lado que tiene para hacer aviones y infantería y artillería bueno los australianos siguen intentando quitarnos Singapur pero no lo van a lograr ya veamos aquí los rusos se están acumulando en este sector y nosotros tenemos seguimos creando unidades por acá para generar un segundo ejército cosa de poder así contraatacar y flanquearlos por un lado los rusos ahí hacen una línea entonces están marchando por los alrededores cuando están dispersos no puedo verificar bien cuántos tanques tienen no puedo contar las unidades entonces como están acumulados en ese sector me están amenazando así constantemente podría ir directamente a atacarlos pero es un riesgo por ahora al cual no quiero tomar tampoco miren nos quitaron Singapur acá vamos a ver y perdimos meca también ya estos australianos nos jodieron harto pero la verdad es que no es nuestro objetivo entonces tenemos que sacar a los rusos los rusos son los que más complican vamos a crear más unidades aquí pero no nos queda mucho dinero así el dinero nos está complicando en este momento así que vamos a tratar de miren ahora van para allá australianos desgraciados siempre sale sale uno que otro que empieza a molestar y te te saca de tu objetivo principal vamos a fortalecer acá al final los australianos están haciendo lo que les dije yo que iban a hacer que iban a empezar a subir para tarde de fortalecerse en el continente por acá ya están los rusos ahí acumulados se están acumulando uno a uno me sirve más que se junten todos para poder saber cuántos son y cuántas unidades tengo que crear así que por acá tenemos los alemanes están erradicados ahí en lo que es España París o sea Francia Alemania Italia y los rusos tienen solamente su parte vamos a ver aquí no importa sacar esta ciudad que perdimos hace poco rato bueno ya los alemanes o sea perdón los rusos están arrancando hacia allá vamos a tirar ahí ya tenemos listo ese lado cual habíamos perdido veo que a los rusos lo están preocupando más los alemanes que los japoneses así que eso es una ventaja para nosotros vamos a correr ahí ya otra ciudad conquistada oh nos quitaron ya no importa vámonos los rusos están de aquí para allá no saben si no saben si pelear con nosotros o pelear con los alemanes mientras nosotros los caemos por acá los alemanes allá en Europa ya 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 vamos vamos a perder esa unidad definitivamente pero nos vamos a aprovechar y nos vamos a tirar para acá no no nos están atacando van vienen en filita de a uno ya se están retirando se retiraron vamos a crear unidades aquí para proteger y voy a a sacar acá este aquí para crear más unidades más tanques y hacer crecer harto el ejército de nosotros pasamos pasamos el tiempo para crear más dinero unidades por aquí y el tanque y una de infantería y bueno los rusos se quedaron ahí arriba así que por ahora vamos a estar tranquilos vamos a esperar un poco porque realmente quiero estar seguro y sentirme con las capacidades suficientes para poder irme hacia Europa y conquistarlo y aprovecho de informarles e invitarlos más que más que informarles que invitarlo a a seguirnos en facebook como new gaming esp y en twitter como arroba t new gaming esp cada uno de los links se los dejaré en la descripción para que visiten ahí y nos sigan y estén atentos a cuando subamos videos y a las informaciones que tendremos sobre videojuegos videojuegos vamos a pasar para allá y y tratar de movernos rápidamente vamos a sacar a estos rusos de acá tenemos una pequeña parte de áfrica conquistado y vamos a irnos con planes de expandernos hacia europa bueno también uno de nuestros suscriptores me pidieron que jugara con mexico aprovecho de informarles también que haré ese video se subirá un video de war the game de mexico el cual vamos a tratar de conquistar gran parte de de estos continentes pero también quiero dejar los invitados a que me me comenten y me digan que como quieren que que empiece con mexico cual quieren que sea el objetivo principal de mexico porque estaba pensando dado la contingencia histórica que está pasando en estos momentos que mexico tuviera un altercado contra estados unidos y conquistar a estados unidos y se volviera una potencia creo que sería muy interesante mexicanos contra trump no sé si les parece déjenmelo en los comentarios y si no les parece mejor me dicen que cual sería el objetivo principal de en este caso de mexico contra el mundo ya así que ahí vamos a ver ahora veamos vamos a tirar estas unidades para acá para que tirarnos hacia europa y estaríamos completos para irnos con todo ya creamos nueve unidades más de tanques y yo creo que con eso bastará ya vamos a ver cómo va Rusia ya Rusia quedó abajo de nosotros subimos un escalón al igual que Alemania Alemania va segundo y nosotros terceros por lo tanto los rusos se están debilitando poco a poco así que definitivamente Rusia entre está realmente atrapado entre Alemania y Japón que somos nosotros los rusos así que estoy pensando si me tiro hacia acá o me voy directo hacia allá así que ahí están aprovechando mira mira ahí está solo eso perfectamente podría irme hacia allá ya voy a irme con todo vamos a aprovechar y con esto estaríamos llegando a europa así que estaríamos cumpliendo el objetivo principal digamos y listo estamos en europa ya tenemos queda por decir poco y nada de Rusia creamos inmediatamente una nuque para empezar a debilitar a Alemania y ya estaríamos cumpliendo con el objetivo principal que es llegar a europa creo que bueno trataremos de eliminar a los rusos en el próximo capítulo totalmente o gran parte de ellos y irnos contra Alemania vamos a crear un poquito más de unidades de infantería y para proteger ya que mucho dinero no tenemos por ahora y bueno ya tenemos Alemania como enemigo directo y los rusos ya han pasado al segundo plano lo creo que los alemanes ya se encargaran de eliminarlo sin embargo nosotros lo trataremos también de ayudar ahí en el tercer capítulo vemos por acá vemos por acá aquí hay unos sudafricanos que quieren irse hacia este sector de nosotros bueno ahí sigue peleando Alemania Alemania y nuestro núcle sigue creándose creamos un par de tanques yo creo para hacer crecernos y estar más fuerte a la hora de enfrentarnos con Alemania como pueden ver tenemos todo el continente asiático conquistado nos queda ahora Alemania por este sector que se nos va se nos viene bastante difícil va a ser una una guerra con alta acción me parece a mí al parecer el próximo capítulo se hará más rápido habrá mucho más acción trataremos de llegar acá y de ahí conquistar Berlín Varsovia, Berlín París que son una de las ciudades más fuertes que te dan más millardos ya y nada esto lo dejaré hasta acá hasta el próximo capítulo donde nos enfrentaremos a Alemania bueno chicos espero que les haya gustado el video comenten meterle un buen like y suscríbanse nos vemos en la próxima adiós y y y y